de la ciudad de México. Es probable que con el invierno exista rebrote de COVID-19 en México, afirma el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Supervisa, gobernador, rehabilitación de Boulevard, Juan Pablo Segundo. Programa para este jueves vacunación contra la influencia en las colonias Tierra y Esperanza y en Los Montes. Multarán y clausurarán lavados de autos por contaminar en las calles del exterior de los negocios. Reclutamiento de Policía de Protección Federal tuvo buena respuesta en Piedras Negras. Por próxima temporada de alta venta se vislumbran aumento en trámites de carta permiso para menores. Denuncia por daños calificados a exesposo por quemar el auto de su actual pareja en la colonia El Edén. Esperan orden de aprehensión contra detenido por robar y quemar una casa en la colonia Lázaro Cárdenas. Esto y mucho más en Telezoca López Perdido. La mejor gasolina la tiene Pemex con tecnología Ditec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. Excelente tarde a la audiencia, bienvenidos a su noticiero Telezócalo Vespertino. Acompáñenme a conocer los detalles de la información del pronóstico del tiempo. Durante esta tarde de martes el termómetro marcará 33 centígrados como temperatura máxima. Se espera la condición de cielo mayormente soleado como usted lo puede ver en estos momentos. Se esperan vientos en calma y durante esta noche el termómetro descenderá marcando 16 centígrados como temperatura mínima. La condición de cielo permanecerá mayormente despejado, viento soplando velocidad máxima de 10 kilómetros por hora y la humedad relativa marcando 76 por ciento. Durante el día de mañana miércoles ya mitad de semana el termómetro se mantendrá marcando 32 centígrados por la tarde, una mínima alrededor de 16 centígrados, las cuales estas temperaturas también se estarían presentando durante los próximos días con temperaturas cálidas por las tardes, incrementando de 32 y 33 centígrados también durante este próximo fin de semana. Las mínimas se mantendrán entre los 15 y 16 centígrados durante las noches aún sin precipitaciones aquí en la ciudad de Piedras Negras. Acompáñenme a conocer las temperaturas que se estarán registrando durante el transcurso de esta tarde para los siguientes municipios. Zaragoza, Allende y Nava marcando temperaturas máximas entre los 31, 32 y 33 centígrados. Durante esta noche las temperaturas descenderán entre los 18 y 17 centígrados. Al igual que para también Ciudad Acuña el termómetro marcará 32 centígrados. Por la tarde mínima alrededor de 18 centígrados. Para el sur central de Texas la temperatura máxima para San Antonio incrementará hasta marcar 86 Fahrenheit, una mínima de 64 Fahrenheit. Al igual que también para Ubaldes espera que el termómetro marque 83 Fahrenheit como máxima, una mínima durante esta noche la cual descenderá marcando 66 Fahrenheit. Para la vecina ciudad de Higopaz y Crystal City las temperaturas oscilarán entre los 92 y 91 Fahrenheit durante esta tarde y mínimas por las noches las cuales descenderán entre los 66 y 65 Fahrenheit aún sin precipitaciones. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Como siempre le damos la más cordial de las bienvenidas y le hacemos la invitación de que nos acompañe. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en piedras negras Coahuila es patrocinado por gasolinera G500, la funeraria, échele con confianza. Revisamos el puente internacional número uno cuando es donde a la tarde cinco minutos tiene poca carga vehicular es una buena opción en este momento si usted se dirige a Higopaz, Texas hay algo de fila en el sentido de Higopaz a piedras negras. Vamos a revisar el puente número dos en este momento tiene también muy poca carga vehicular está prácticamente llegando usted directo a las casetas de revisión aduanera menos de cinco minutos el tiempo de cruzo por el puente internacional número dos hay algo de fila en cuanto a las revisionas aduaneras para los vehículos de carga en materia de exportación e importación de mercancías. Antes de ir a los puentes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en piedras negras Coahuila es patrocinado por gasolinera G500 la funeraria échele con confianza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También le presentamos el tipo de cambio a la compra en 19 pesos con 60 centavos a la venta en 20 pesos con 50 centavos. Bienvenidos a esta edición más pertina de Telezócalo de hoy martes 6 de octubre del año 2020. Ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en esta región norte de Coahuila y sur de Texas. Los hablamos con gusto mi compañera Sibonaya Alvarado y un servidor Francisco Liñán. Muchas gracias. Muy buenas tardes Francisco. Muy buenas tardes a la audiencia. Les agradecemos por acompañarnos y también los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de nuestro centro de mensajes. Ya está en la pantalla el número 878-122-2222. También podemos estar en comunicación como en cada tarde a través del teléfono en el estudio. El número es 7822-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros vía Twitter arroba Super Channel guión bajo 12 y vía Facebook diagonal Super Channel 12. Invitamos a la gente de los cinco manantiales, también a la gente de Igual Paz, de Del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de Piedras Negras a que se quede con nosotros. Le tenemos con todo detalle la información más importante. Recuerden que también los invitamos a seguir minuto a minuto todas nuestras noticias a través de la página web en www.superchannel12.com. Vamos a iniciar con información del tema de salud con el subsecretario Hugo López Gatell. El día de hoy declaró que con la llegada del invierno en las próximas semanas existe la probabilidad de que se dé un rebrote de COVID-19 en nuestro país. Veamos lo que dijo el subsecretario de salud. Doctora Lomía, que usted ya conoce, mantenerse a sana distancia, dos o más metros de toda persona, utilizar su cubrebocas, como lo recomendamos siempre, particularmente en espacios públicos cerrados, lavarse las manos de manera continua. Si usted tiene síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, procure no salir. Si usted además es una persona que tiene condiciones de riesgo, edad mayor de 60 años, enfermedades crónicas, no se espere y vaya a una unidad de salud para atenderse. Además, recomendamos mantenerse atenta y atento a las recomendaciones sanitarias que corresponden a su entidad federativa, su estado o la Ciudad de México, también a las que dispongan las autoridades municipales. El riesgo es diferente en cada entidad federativa. La buena noticia es que llevamos ya nueve semanas completas en descenso, en reducción de la epidemia, estamos en la décima semana de reducción, lo sabremos al final, en sábado, si se confirma la décima semana, pero ya llevamos nueve. Veintisiete entidades federativas están en una reducción progresiva, se están desocupando los hospitales, el porcentaje de positividad va reduciendo. Y también ya empezó la temporada de influenza 2020-2021, la influenza se comporta muy parecido a COVID y si usted tiene condiciones de riesgo, vacúnese. Empezó ya la campaña de vacunación contra la influenza, la vacuna es pública, es gratuita y se trata de cubrir de manera universal a todas las poblaciones que se requiere vacunar, que son las poblaciones de mayor riesgo. Embarazadas también, embarazadas están en mayor riesgo de complicaciones por la influenza. Muchas gracias. Uno de la tarde con nueve minutos. Continuamos con información de Igol Paz, vamos a la vía de comunicación con nuestro compañero Eleazar Ibarra. Adelante, Eleazar, buenas tardes. Buenas tardes, y buenas tardes. Francisco, bien, soy de Superchannel 12. Para hacer esta conferencia esta mañana, el superintendente del distrito del escolar independiente de esta ciudad, Samuel Ibarra, ha informado que dos estudiantes y su maestro de la escuela primaria Liberty se han contagiado, o dieron positivo al coronavirus, y esto provocó que el plantel por doce, veinticuatro horas, fuera cerrado para llevar a cabo tareas de sanitización y también desinfectación, y bueno, pues esto deja entrever que pues el sistema educativo no es tan perfecto, así que pues no se garantiza que hayan contagios en este rubro educativo, y ahora más que se aproxima, está fecha el veintiséis de octubre, en que ya, pues todos los estudiantes que no deseen podrán retornar a las aulas. Por si claro, uno de los ejemplos en donde los planteles tienen más estudiantes actualmente que acuden a las aulas para recibir clases vía online, es precisamente este, la escuela Liberty, junto con la escuela elemental CERN, que tiene alrededor de sesenta estudiantes, y bueno, aprovechó el superintendente escolar para pues hacer un llamado a los padres de familia para que pues en la medida de lo posible, eviten mandar a sus hijos a la escuela para que reciban su instrucción de manera presencial, como ya se tiene contentado a partir del día doce de octubre, y por lo que a su autoridad corresponde, pues ha estado recorriendo todos los canteles para retir a los maestros, acerca del uso obligatorio del cubrebocas, tanto en ellos como en los estudiantes, y de igual forma con los padres de familia, a quienes se han pedido que orienten a sus hijos acerca de lo importante y saludable que es, o que representa al menos, el utilizar la mascarilla o el cubrebocas, como lo menciona la autoridad de salud de esta comunidad. Y en el tema de gestión, el departamento de El Chérez ha tomado, a través de su detectiva, es un caso que ocurre con consecuencia, sobre todo en estas zonas apartadas de la mancha urbana. Sucedió ayer por la tarde, en la luz del día, en Rosita Valley, en este camino que conduce precisamente a este sector, y el homicidio fue baleado en varias ocasiones por sujetos hasta ahora desconocidos, y su propietario, el afectado, dice que está preocupado porque no sabe el motivo, y mucho menos quién pudo haber actuado de esta manera. La autoridad, pero ahora tiene pocas pistas con respecto a los sospechosos, pero está guiándose por un dato importante que dio el afectado, respecto al vehículo color negro, en el que se dieron a la ciudad, y eso es responsable. Es el avance por ahora, compañero. Muchas gracias, Eleazar, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con más información, mire, si usted está interesado o es de la población de riesgo para aplicarse la vacuna de la influenza, el día de mañana, perdón, el próximo jueves estarán instalados dos módulos, uno en la colonia Tierra y Esperanza, y otro en la colonia Los Montes. Además, la Secretaría de Salud recuerda que de manera permanente se aplican las vacunas en los centros de salud y en el Hospital Salvador Chavarría. La jurisdicción sanitaria detiene la programación de los lugares en donde se instalarán los módulos de vacunación contra la influenza para lo que resta del mes de octubre, entre personas consideradas de alto riesgo por pertenecer a grupos vulnerables. Lo anterior fue a conocer por Aida Lumbreras, coordinadora del programa de vacunación universal, y agregó que en el caso del jueves se instalarán dos módulos en la colonia Los Montes y uno más en Tierra y Esperanza, mientras que el sábado de 10, la vacunación se hará en los sectores de Los Laureles, Los Olivos y Valle del Norte. Estableció que el horario de vacunación en los módulos es a partir de las 11 de la mañana aproximadamente y hasta las 4 de la tarde, además de que estableció que en cada puesto de vacunación se contará con alrededor de 100 dosis, dependiendo la colonia o el sector. Lumbreras Rocha recordó que también en los centros de salud Mundo Nuevo, Buenos Aires, San Joaquín y Ejido Piedras Negras cuentan con vacuna contra la influenza, al igual que el hospital Salvador Chavarría. Tenemos lo que es en la colonia Los Montes, en la calle Sierra de las Noas y Sierra Hermosa, ahí hay un conjunto habitacional, este y tenemos lo que es la Tierra y Esperanza, también en la calle Avenida Los Montes, ahí con calle Cruce Unidad y en la deportiva que está en la en la colonia Los Montes, son puntos muy cercanos para que la gente pueda acudir más fácilmente. Para que no pueda entre semana, también está programado ya este sábado 10. Sí, para el día 10 tenemos un terrenito en la cual se encuentra ubicado en la colonia Los Laureles, ahí por el bulevar Los Olivos y tenemos también ahí cerca de Los Olivos, otra que es en el entre calle bulevar Olivos y el Robles, si no me equivoco, y también en la Valle del Norte, en la que es una placita que se encuentra ahí por la calle Talamantes. ¿En qué horario se acuden, están ya los vacunadores de seguridad y cuántas vacunas llevan aproximadamente para cada módulo? El horario que estamos manejando las brigadas es de 11 de la mañana a 4 de la tarde y pues generalmente llevamos un aproximado de 100 dosis de vacuna de influenza. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. Muy importante que se programe para que acuda y se aplique la vacuna en los módulos que se instalen cerca de su domicilio para evitar traslados largos o usar el transporte público. Así es, vamos a estar informando puntualmente en qué colonias, ya hay una lista, pero les vamos a estar diciendo de manera puntual para que se prepare y acuda a aplicarse su vacuna. Vamos a tener un corte comercial, antes una recomendación, no le cambie, está en su edición vespertina de Telezócalo. Chébrolet, siempre contigo, Chébrolet, Río Grande. Gran mes de seminuevos, ven por tu seminuevo, todos nuestros vehículos cuentan con Garanti Plus, te aseguramos hasta 200.000 kilómetros, tenemos cobertura de vehículos hasta 10 años de antigüedad y recuerda, Garanti Plus te asegura defensa, defensa, solo en seminuevos certificados, Chébrolet Río Grande. 78, 339, 18 ¡Ay, sí, Sarita! ¡No, yo no fui! ¡Buen día, jóvenes! ¡Sarita, dile que vamos la otra semana! Tenemos examen sorpresa ¡¿Qué?! ¡Otro nuestra! ¡Por favor! ¡Qué, chavos! ¿Tienen algo que decir? Si tienes algo que decir Dilo este 18 de octubre Acude a nuestras urnas Y participa en las elecciones de diputados de tu ciudad Ya sabes Todos listos para salir a votar este 18 de octubre La democracia es esencial Por eso debemos cuidarla de los delitos electorales Si alguien quiere comprar o condicionar tu voto Denuncia Si alguien intenta impedir que las personas voten Les condiciona los programas sociales Les recogen su credencial para votar O ejerce violencia política contra las mujeres Denuncia Si eres víctima o testigo de un delito electoral Denuncia en FEDETEL 808-33-7233 O en www.fedenet.org.mx Contamos todas Contamos todos INE ¿Qué susto me diste muchacho? Perdona, voy a salir a venir a saludar Pues sí, pero ya ves que hasta uno tiene prohibido enfermarse Desde que cerraron la farmacia y desatendieron las clínicas Uno se las ve muy difíciles Pues sí, ya ves que desde que diagnosticaron y viste a papá También nos hemos visto ya negras Pero lo bueno es que Unidos va a regresar las farmacias para la gente ¿Pero con medicamentos de bajo costo? Pues claro Unidos lo vamos a lograr Vota por Unidos El partido del arbolito En Coahuila si nos organizamos ganamos todos Sí, todos Los que enfrentamos los retos que nos dejó el COVID Y los estamos superando Los que nos organizamos para sacar a Coahuila adelante Y creemos que esta es una nueva oportunidad Los que vivimos meses difíciles Pero nos hicimos más fuertes Coahuila cuenta con el verde Y nosotros contamos contigo Queremos que seas parte del futuro que en el verde preparamos para ti Estamos seguros que Si nos organizamos ganamos todo Vota verde Coahuila El gas más seguro El gas natural Conagaz te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz En Constellation Brands Sabemos que hacer es más que hacer cerveza Hacer es trabajar en conjunto para sacar a nuestra comunidad de adelante Hacer es impulsar la economía local Apoyando a nuestros comerciantes Constellation Brands La cervecera que hace Una de la tarde con 19 minutos Avanzamos con más información en esta emisión vespertina de Telezócalo Y la información que le presentamos enseguida tiene que ver con el próximo ingreso de sistemas tropicales por el Golfo Esto podría traer lluvias para la región Temperaturas cálidas que estarán por arriba de los 32 y hasta 37 grados Imperarán durante la presente semana en Piedras Negras y la región Señaló el meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres Naturales Edgar Gabriel Carvallito Ramírez Detalló que se trata de condiciones climáticas propias de la temporada de otoño Donde por las noches el termómetro descenderá entre los 16 y 18 centígrados Sin que se vislumbren probabilidades de lluvias al menos durante los próximos días Sin embargo, Edgar Carvallito estableció que habrá que estar atentos a los sistemas tropicales Particularmente aquellos que actualmente están entrando al Golfo de México y el Mar Caribe Ya que podrían traer remanentes a esta zona Sí, bueno, pues ya instalados en lo que es la segunda semana del mes de octubre Bueno, las condiciones de temperatura siguen siendo ligeramente calurosas durante el día Con cielos bastante despejados Una alta presión se ha estado estacionando aquí en Piedras Negras Manejando todavía cielos muy, muy despejados Pocas posibilidades de lluvias Las temperaturas mínimas seguirán siendo en el rango de 14, 16, 18 grados A lo que refiere a la mancha urbana En las zonas serranas y desérticas seguirá siendo un poco más frío Obviamente en la capital Saltillo las condiciones seguirán siendo ligeramente un poco más calurosas Y, pues bueno, las mínimas también un poco más frescas Porque es la diferencia de altura sobre el medio del mar Y, bueno, durante toda la semana que iniciamos no habrá ninguna posibilidad de lluvias Así que, pues a disfrutar este clima agradable propio de la temporada Y, pues bueno, esperando que algún sistema tropical de los que ya están acá sobre el Mar Caribe Se empiecen a acercar de a poco a las costas de Yucatán Y un poco ahí a las costas de Miami Entonces, pues ver a qué rumbo toman Y esperar qué condiciones de lluvia pudieran tener por ahí casi al filo del fin de semana Pero insisto, las condiciones seguirán bastante agradables Durante lo que es ya el inicio de esta ya segunda semana del mes de octubre Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo Y vamos ahora hasta San Antonio, Texas, a Univisión Canal 41 Con nuestro compañero Jorge Ernesto Viñales Ya nos tiene el reporte desde San Antonio Adelante, Jorge Ernesto, buenas tardes Hola, qué tal amigos de Super Channel 12 Les saluda Jorge Ernesto Viñales de Univisión 41 Aquí en San Antonio Aquí la información más relevante de nuestra área Les cuento que esta mañana se registró una persecución Y terminó con la detención de una mujer Les cuento cómo según el reporte pues se desató todo Y es que resulta que la policía del área de Castle Hills Estaba investigando un apartamento donde supuestamente pues había tráfico de drogas Esta mujer dicen salió de este apartamento en una camioneta reportada como robada Y de ahí se desató la persecución que terminó en un estacionamiento Con la llanta ponchada del vehículo en donde iba esta mujer Oficiales dicen que adentro de este vehículo de hecho encontraron droga tipo med Y que la mujer dijo que había ido a este lugar al apartamento a comprar drogas Entonces ahora también hay una investigación en torno a eso De la cual seguimos muy al pendiente también Esta madrugada un motociclista fallece tras un percance registrado aquí en nuestra área Lo que dice el reporte es que al parecer dos motociclistas pues por alguna razón chocaron Y esto provocó que otros perdían el control Uno de ellos falleció Entonces también hay una investigación en curso referente a este incidente Y hoy ya para concluir estamos al pendiente de cualquier declaración que pueda dar el gobernador de Texas Greg Abbott o también en los próximos días referente a la reapertura de bares Ya que hay muchas personas que creen que pudiera anunciar medidas de reapertura de los bares Luego de que dijera recientemente en un tuit que la situación del coronavirus en el estado está bajo control Por supuesto pues seguimos muy al pendiente Aquí la información más relevante Soy Jorge Ernesto Viñals Una de la tarde con 24 minutos Pasamos a información policiaca de acuerdo a Alejandro de León Mendoza Él es el coordinador de agentes del Ministerio Público Nos da cuenta sobre la denuncia que se presentó contra una persona acusada de incendiar un vehículo Estos hechos que ocurrieron recientemente en la colonia LDN Luis Alberto N. fue denunciado por Héctor García a quien le quemó su automóvil el fin de semana en la colonia LDN La ex esposa Verónica Isabel Rivera Martínez le ha presentado diversas denuncias ante el Ministerio Público El coordinador de Ministerios Públicos Alejandro León Mendoza indicó que se integra una carpeta de investigación por daños calificados Así es, el día de ayer se requisitó en lo que es esta unidad de investigación Una denuncia de querella por respecto a unos daños calificados cometidos por incendio En donde se están recabándose los datos de prueba pertinentes Para lo que es la debida y correcta integración a la carpeta de investigación Para en su momento solicitar el mandamiento judicial que corresponda para la persona que aparece en calidad de imputado Con edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Armando Valdés La Fiscalía investiga a un sujeto el cual fue detenido por portación de arma blanca Él responde al nombre de Luis Gerardo Álex Eljera También se le investiga por el delito de robo y daños en propiedad La Fiscalía General de Justicia investiga a Luis Gerardo Álex Eljera Detenido por portación de arma blanca por el robo y daños calificados cometidos en un domicilio de la calle 2 de octubre en la colonia Lázaro Cárdenas El coordinador de Ministerios Públicos Alejandro León Mendoza señaló que se están allegando medios de prueba para solicitar un mandamiento de captura Así es, este carpeta de investigación es por lo que respecta al delito de robo cometido a casa habitación En donde también igual se cometieron lo que son daños calificados En su momento se está integrando debil correctamente la carpeta de investigación Recabándose todos los datos de prueba para acreditar la participación, la probable participación de esta persona Así como de persona a personas, así como en su momento se solicitará lo que es el mandamiento judicial ante el órgano jurisdiccional Para hacer comparecer a los mismos ante el órgano jurisdiccional Con edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Armando Valdés Uno de la tarde con 26 minutos en más información policiaca Cuatro jóvenes que fueron detenidos por presunta posesión de narcóticos Así como facilitación delictiva en el sector de Villa de Fuentes Son presentados ante el juez penal para dar su declaración inicial El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza Dio a conocer que cuatro jóvenes detenidos en el sector de Villa de Fuentes Por posesión de narcóticos y facilitación delictiva Fueron turnados ante un juez penal donde están llevando a cabo su declaración inicial Así es, estas personas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional Por lo que respecta al delito de posesión de narcóticos Con fines de comercio y suministro Así como por lo que respecta al delito de delitos contra la seguridad Y el día de hoy se resolverá lo que es su situación jurídica Se solicitará lo que es como medida cautelar a lo que es la prisión preventiva Pero ya eso se argumentará en su momento Para solicitar dicha medida cautelar ¿El delito de prisión preventiva? Se solicitará la misma de acuerdo a los argumentos que tiene el Ministerio Público De acuerdo a todos los datos que se recabaron para solicitar esta medida cautelar Con edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Armando Valdés El Departamento de Inspectores en coordinación con el Área de Ecología Municipal Iniciaron una serie de revisiones a los lavados de autos Para evitar que estos envíen hacia la calle los residuos de almorol Esta sustancia que se utiliza para la limpieza de los neumáticos de los vehículos Ya que consideran que esto es contaminante y daña el pavimento Además de que puede provocar accidentes Ya que el pavimento se convierte en resbaladizo Para las unidades que circulan frente a estos lavados de autos El Departamento de Inspectores en coordinación con Ecología Municipal Estarán acudiendo a la totalidad de los negocios dedicados al lavado de auto Para hacer un llamado a sus propietarios o encargados A que implementen medidas que eviten se derrame en las calles el líquido identificado como Armor All De acuerdo a fuentes de la Presidencia Municipal Se han detectado varios establecimientos de ese giro En cuyo exterior es evidente el daño que el mencionado producto causa al pavimento Además de que al contacto con el agua puede ser causa de accidente Ya que provoca el derrape de las unidades Según información obtenida, a partir de este martes Los inspectores municipales estarían acudiendo a los negocios de lavado de auto Para hacer ver a los dueños el daño que causa el árbol al pavimento Para que tomen acciones preventivas Se dio a conocer que de hacer caso omiso a esta advertencia Y por lo tanto ser reincidentes El Departamento de Ecología Municipal podría multar a los dueños E inclusive llegar a clausurar los locales Un recorrido por este tipo de establecimientos Permitió comprobar que justo a la salida de estos lavados de autos Se puede apreciar la mancha que estos productos dejan en la carpeta asfáltica Como es el caso de lo ubicado sobre Avenida López Mateos Frente a la Técnica 5 Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara Una de la tarde con 29 minutos Damos lectura a un servicio social Una persona reporta que se extravió una cartera con documentación A nombre de Pedro Martínez Elizondo En el sector doctores entre San Joaquín Y Carranza nos comenta que se dirigía a su trabajo Y no tiene idea de dónde se pudo haber caído Pero sí menciona estas colonias Una cartera extraviada con documentos a nombre de Pedro Martínez Elizondo Se extravió entre la colonia Doctores San Joaquín y Carranza En este momento, cuando es la una de la tarde con 30 minutos Nos vamos a la siguiente pausa y volvemos con más Atención restauranteros, parrilleros y público en general Llegó a El Mirador La reserva añeja en cortes que estabas esperando Premium Choice Pregunta por el New York y Levi Roll Con añejamiento de 27 días Recuerda que para tus fiestas y reuniones El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región El Mirador, siempre cerca de ti Nuestra ciudad se dispone a descansar Y nosotros a informarle oportunamente Con el respaldo informativo que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno Las noticias de mañana antes de dormir De lunes a viernes a las 9 de la noche En Tele Saltillo, la tele diferente En Maternidad La Piedad brindamos un servicio esencial Estamos para atenderte las 24 horas del día, los 7 días de la semana En el plan de nacimiento de un bebé Llámanos al 830-773-7239 Visita nuestras redes sociales Búscanos como Maternidad La Piedad Ingresa también a maternidadlapiedad.com La mejor vacuna contra el coronavirus Es el cubrebocas Utilízalo adecuadamente en cada momento Recuerda que el cubrebocas es obligatorio en Coahuila Respeta tu vida como la de tu familia Hazlo por piedras negras ¿Cuánto le echamos jefe? 120 de la verde ¡Ájales! Aquí sí sube la aguja Y aparte es Aditec Gasolina con detergente Antioxidantes, solventes Cuido vehículo inhibidor de corrosión O detergente 10 agentes aditivos Que limpian y protegen tu motor Y hacen que cada gota rinda Aparte de que sube más Cuida tu carro y te rinde más Hoy la UTNC se enorgullece de los cuerpos académicos y personal administrativo Se trabaja en un nuevo modelo educativo Enfocado en el emprendedurismo La investigación La innovación Y el desarrollo personal Con ello Y la vinculación con el sector productivo Los más de 2.150 alumnos Serán dignos representantes de su comunidad Transformamos tu futuro Somos Correcaminos Faltan 27 minutos a las 2 de la tarde Temperatura 30 grados centígrados Gracias por seguir con nosotros En esta emisión vespertina De Telezócalo Damos lectura a otro mensaje No se están reportando una lámpara En mal estado No funciona desde hace 6 meses Nos dice esta persona En la calle 2 De la colonia Presidentes 2 Frente al número 220 Ya había reportado Y no se ha presentado nadie Agradecemos que se comuniquen con nosotros Con gusto damos lectura A todos sus comentarios Vamos ahora con la información De la Secretaría de Salud Sobre el reporte de COVID Del día de hoy al mediodía Se acaba de emitir este reporte En Coahuila se registran 174 nuevos casos de coronavirus Personas positivas Incluidas 24 defunciones De estas defunciones Tres corresponden al municipio de Frontera Uno a la Madrid Siete a Monclova Entre ellos un niño de un año de edad También tres en Ramos Arispe Cuatro en Saltillo Cinco en Torreón Y uno en San Pedro de las Colonias De la distribución de los nuevos casos Dieciocho corresponden a Piedras Negras Cinco a Musquis También tres a San Juan de Sabinas Dos en Allende Uno en Acuña Y uno en Villa Unión De los municipios de acá De nuestra región norte y Carbonífera En este momento se atienden a mil seiscientos veintisiete personas con COVID Que padecen la enfermedad De estos son noventa y seis de Piedras Negras Cuarenta y cinco de Musquis Veinticinco de Acuña También once de Nava Igual número en Morelos y en Zaragoza En Jiménez ocho En Guerrero seis En Villa Unión seis En Allende también seis casos En Hidalgo tres Son los que se registran hasta este momento Personas positivas que padecen a un COVID En total en el estado Se registran veintiocho mil cuatrocientos quince casos de coronavirus Con mil novecientos veintiún personas fallecidas Tenemos en los hospitales públicos y privados Trescientos dos personas hospitalizadas De estas veintidós corresponden a Piedras Negras Once a San Juan de Sabinas Y tres al municipio de Acuña Del total de las personas que se han recuperado del COVID Que han vencido a esta enfermedad Tres mil ochenta y tres pertenecen a Piedras Negras Mil setecientos cincuenta y tres Al municipio de Acuña Faltan veinticuatro minutos A las dos temperaturas En treinta grados centígrados Vamos a la vía de comunicación Está listo nuestro compañero Salvador González En este momento desde la colonia Buena Vista Norte ¿Qué nos tienes por allá, Salvador? Buenas tardes Muy buenas tardes Te saludo con mucho gusto en esta tarde Acá en las colonias de Piedras Negras Como bien comentas, Siboney Nos encontramos sobre la calle veintiuno de marzo La calle veintiuno de marzo Frente al número marcado con el dos mil trescientos trece Vivienda que se encuentra abandonada Pero el detalle no es el abandono de la vivienda Sino que este domicilio Lo habita una persona Que padece de sus facultades mentales Y que ha convertido esta vivienda Este domicilio En un basurero municipal Prácticamente, Siboney Porque esta persona Como se les conoce Los acumuladores Recordarás el caso de la colonia Campo Verde Donde ahí también Tienen un vecino que es acumulador Bueno, acá también En la calle veintiuno de marzo También tienen a otra persona Que es acumulador, Siboney Mira, te voy a mostrar Te voy a mostrar La entrada principal de la vivienda Te vas a llevar una sorpresa, Siboney Prepárase Mira nada más Toda la basura Que han metido a su vivienda A la casa color verde Marcada con el dos mil trescientos trece De la calle veintiuno de marzo Toda esta basura Y adentro de la casa Hay mucho más basura, Siboney Lo que representa un riesgo Un peligro para los vecinos del sector Por ejemplo La vecina que está de este lado Esa calle, esa casa de ladrillos Que vemos ahí en pantalla O los vecinos que están acá en esta vecindad también Que son vecinos de este ciudadano Que ha acumulado basura Por muchos, muchos meses, muchos años Y que esto prolifera Los animales rastreros en esta vivienda Ratas, gatos Cien pies, arañas, tarántulas De todos Después de acumular tanto y tanto Mugrero En esta vivienda Tendría Salvador Que si autoridades del Departamento de Imagen Urbana Y Ecología También de Salubridad Pudieran atender este reporte De los vecinos En la colonia Buenavista Norte Muchas gracias Salvador Por tu reporte Buenas tardes Buenas tardes Vamos ahora con nuestro compañero Armando López Capatillo Gerente de Noticias de Radio Saco Y también colaborador de este noticiero Adelante Armando Con tu reporte Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Francisco Cibre Y amigos de Telefón De López Perdido Acaba de concluir el evento Del gobernador Miguel Ángel Piquelme Solís Donde supervisó Los trabajos de rehabilitación Total de asfalto En la avenida Juan Pablo II En el tramo que comprende De Mar Muerto Hacia Bulevar República Son 14.8 millones de pesos Los que se inviertan en esta obra De las que se abordaron Dentro del seno del Comité del Impuesto Sobre nómina Del año pasado Y que Se están ejecutando En este Dos mil Veinte En Este sentido El alcalde Claudio Vélez Destacó La gran cantidad de obras De pavimentación Que se están realizando En diferentes puntos De la Localidad Y en particular Estas obras Que se vienen realizando En este sector Más preciso De De Piedras Negras Y que comprende También Fidel Villarreal Que comprende Armando Treviño Y otras Ideales importantes Añadió Que dentro De la gira Del gobernador Miguel Ángel Que inició Muy temprano En Ciudad Acuña Donde encabezó La reunión del impuesto Sobre nómina En aquella ciudad Fronteriza Aquí en Piedras Negras Lo llevaría a supervisar Otras obras Que se están ejecutando En estos momentos Como es la ampliación A seis carriles De prolongación Boulevard República Desde Tinajas Hasta Avenida Román De Peda Y también Pausos Estarían ya Realizando Las juntas Del comité De impuestos Sobre nómina Para presentar En sí Los proyectos De cada una De las regiones Pero también Estas obras A las que se Destinará El veinte por ciento De la bolsa Global del ISN Y que particularmente Se enfocan Al proyecto Carretero De Torreón A la frontera Que comunicará Obviamente A Mazatlán Con Coahuila Y con el norte Con el norte De el continente Hablo de muchos Otros temas más El gobernador Del estado Miguel Ángel Mezolís Las reactivaciones Económicas Particularmente En la región Contrisa Que se tienen que Seguir haciendo Con mucho cuidado Por el riesgo Que representa La cercanía Con Estados Unidos Y otros temas más Pero obviamente Los diferentes Espacios informativos De Superchannel Y de Radio Xócalo Estaremos ampliando Más En este sentido Con otro De ese reporte Que tenemos Francisco Sibonel Buenas tardes Muchas gracias Armando Muy buenas tardes Salud Diecinueve minutos A las dos de la tarde Avanzamos Con más Noticias De acuerdo A César Luciano Hernández Quezada Es el titular De la vocalía De organización Del registro En el Instituto Nacional Electoral Será esta instancia A través de esta área Del INE Que se entregarán Los paquetes Electorales A todas aquellas Personas Que van a participar Como funcionarios De mesas directivas De casilla En la próxima elección Del 18 de octubre De acuerdo a lo que establece La ley general De instituciones Y procedimientos Electorales Entre el 12 Y 16 de octubre Se llevará a cabo La distribución Del material electoral Entre los presidentes Y presidentas De las mesas directivas De casilla Informó Licenciado César Luciano Hernández Quezada El vocal De organización Electoral De la 01 Junta Distrital Del INE Explicó Que esta labor Corresponde A los capacitadores Asistentes Electorales Y mencionó Que el citado Material Que incluye Boletas Y actas Para la elección Del 18 de octubre Se tomará De las bodegas Del consejo Distrital El licenciado Hernández Quezada Mencionó Que de acuerdo A lo que señala La misma ley Los paquetes Electorales Deberán Entregarse A los presidentes De casilla Al menos Cinco días Antes de la fecha De la jornada De votación Estamos nosotros Ya programando La entrega A los presidentes Y presidentas De las mesas Directivas De casilla Para que conforme Lo dispone La ley general De instituciones Y procedimientos Electorales Del 12 al 16 de octubre Se haga la distribución De los materiales ¿Quién La entrega De esta documentación Y materiales Corre a cargo De las y los capacitadores Asistentes Electorales Los CAES Y pues va a salir De las bodegas De los comités Distritales Del Instituto Electoral De Coahuila ¿Ellos se pongan De acuerdo Con los presidentes De casilla? El contacto Con los presidentes Y las presidentas De mesa directiva De casilla Es directamente A través de los capacitadores Ya que ellos fueron Quienes los capacitaron Y quienes tienen El contacto directo Entonces ellos Nos pasan a nosotros La programación Que se hace llegar Al Instituto Electoral De Coahuila Y ya ellos Están ciertos De las horas En las que vamos A estar requiriendo Que nos entreguen Los paquetes En las bodegas electorales ¿Cuándo deberán De estar Después de los funcionarios De casilla Este material? Sí, conforme Lo marca la ley Tienen que ser Cinco días Al previo De la jornada electoral Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Hace unos minutos Nos envía La autoridad municipal De Piedras Negras Una pesquisa Sobre la búsqueda De una mujer De 50 años Ella Está identificada Como Berta Asunción Samarripa Hernández 50 años Mide unos 60 Aproximadamente 62 kilos Si saben algo Por favor Informar A este A este teléfono 878 788 5207 Es una Mujer De pelo cano El carro Es un Honda Fit 2016 Está Aparentemente Desaparecida Su familia Lo ha reportado Solicitan El apoyo De la comunidad Nuestros televidentes Si saben Algo de ella Que se reporte Que lo reporten A este número O también A las autoridades Municipales O a la fiscalía O si esta persona Está viendo Este mensaje Que se comunique Con su familia Están Preocupados 878 788 5207 Cuando faltan 15 minutos A las dos Nos vamos A la última pausa Y regresamos Con la parte final Con tu pago Todo marcha mejor Se potabiliza El agua Se da mantenimiento Y aseguramos Su servicio Las 24 horas Ahora ya puedes Pagar tu recibo De agua Desde donde estés Paga en línea Ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda Recuerda tener a la mano Tu recibo Selecciona la opción De pago en línea Y procesa el pago Paga a tiempo Y evita multas Y recargos Cimas Juntos Mejoramos En Constellation Brands Sabemos que hacer Es más que hacer cerveza Hacer es trabajar En conjunto Para sacar A nuestra comunidad De adelante Hacer es impulsar La economía local Apoyando a nuestros Comerciantes Constellation Brands La cervecera Que hace Nuestra firma De abogados Se especializa En accidentes Automovilísticos Lesiones Y cualquier Tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal La oficina De abogados González Y asociados Proporcionaron Una respuesta Rápida A mi caso Nuestra consulta Inicial Es gratuita No se cobrarán En horarios Hasta que resolvamos Tu caso En González Y asociados Permítenos Acompañarte De principio Winstar Gasolineras La mejor experiencia En cada carga Atención La alerta De sectores De alto riesgo De contagios En piedras negras Son Colonias Acoros Año 2000 San Joaquín Nueva Americana Y Magisterio Extrema precaución Es utilizando Siempre el cubrebocas Gel antibacterial Y solo sal De caza De manera esencial Pongamos un alto Al coronavirus Juntos Lo lograremos Por piedras negras Los medicamentos A los mejores precios Siempre en farmacias Del pueblo Contamos con consulta médica Y reparto a domicilio gratis Lo que no encuentres Nosotros te lo conseguimos 878-782-3449 Padre de las casas A cuatro cuadras Del antiguo centro de salud Solo en la farmacia verde Farmacias del pueblo Ya estamos de regreso En la tarde 48 minutos 31 grados La temperatura En piedras negras Y vamos a un enlace Con nuestros compañeros De dinámica Se encuentra en este momento En el dinatón Nuestro amigo Paul Gámez Buenas tardes Paul ¿Cómo te encuentras? Así es Muy buenas tardes Pues estamos muy contentos De estar celebrando Este 50 aniversario De la estación dinámica 94.5 Al aire Y bueno pues Este es el dinatón Número 25 En el cual Pues estamos ya De manteles largos Tenemos muchos premios Tenemos patrocinadores Como pueden ver De este lado a mi izquierda Tengo algunos obsequios También de este lado Para mi derecha Tenemos muchos cupones Que la gente va a ganar Y que se los van a ir a canjear Tenemos pues Desde servicios automotrices Tenemos cortes de cabello Tenemos comida Servicios para Nuestras mascotas Y de esta manera Pues agradecemos A todos los patrocinadores Que forman parte Del dinatón 2020 En este caso Su servidor Paul Gámez Quien está cumpliendo 24 horas En cabina Seguida Sin dormir Y ahorita Ya tengo Casi 14 horas Al aire Pues Muy emocionado La verdad es que El que la gente Se contacte con nosotros Y esté en sintonía De dinámica 94.5 Pues es lo que nos mantiene Despiertos Aquí en cabina Paulis Se han comunicado Radioescuchas Que tengan ya Décadas De ser Así dos A dinámica Han platicado Cómo se ha transformado La música Cómo ha evolucionado En este medio siglo De la dinámica Si así es De hecho Digo Hay radioescuchas Que nos platican De que cuando ellos Estaban Un poco más jóvenes Obviamente Pues escuchaban Algunas grandes voces Como lo es Rogelio López A Salia Ledesma Y muchos de ellos Que aún Pues están en la mente De muchos radioescuchas En los corazones De ellos también Porque esto es parte De ser locutor El sembrar Esa semilla En esas personas Que están siempre Pendiente de las estaciones Para que en un dado momento Bueno pues digan Sabes qué Yo era un fierroescucha De X locutor De tal locutor Y la verdad es que Eso es muy bonito Eso es parte De ser locutor Y pues ahora aquí Digo yo soy afortunado Me considero afortunado De formar parte De esta estación de radio Que es Dinámica 94.5 Y que como bien lo mencionan Lleva ya Pues muchos cambios Tanto en generaciones De radioescuchas Como de locutores ¿Cuáles son los mecanismos Para las promociones Que Y todos los regalos Que están Ofreciendo La radioescuchas Sintonizar 94.5 De qué forma Pueden participar Claro pues primero que nada Si van en su automóvil Están en su casa En el trabajo Que nos sintonicen Y obviamente Pues pueden marcarlos Aquí a cabina Estamos al aire Les hacemos una pregunta sencilla Cosas del Dinatón Cosas de los patrocinadores Pero no es nada difícil De esta manera O también enviándonos Mensajes de Whatsapp Al 878 111 111 Así es que si tú quieres ser ganador Pues sintoniza Nada más Dinámica 94.5 Y de esta manera Tú podrás ser ganador De uno de muchos premios Pues muchas felicidades A todo el equipo De Dinámica Y este éxito En lo que resta De esta jornada Todavía te faltan Algunas horas De aquí a la medianoche Muchas felicidades Por estos 25 años Del Dinatón Y 50 Medio siglo De Dinámica Claro que sí Muchas gracias a ustedes Por el espacio Y pues los invitamos A que se echen una vuelta Por acá en cabina A disfrutar Un momento agradable Con nosotros Muy buenas tardes Continuamos con la información Le presentamos Detalles sobre La formal prisión Contra un exalcalde De Ramos Arispe Él fue señalado De peculado En perjuicio De la Hacienda Pública Por un monto De más de 7 millones De pesos El juzgado De primera instancia En materia penal Dictó auto De formal prisión En contra de Ramón N Exalcalde de Ramos Arispe Por el delito De peculado En prejuicio De la Hacienda Pública Del ayuntamiento Que implicaría Un monto De 7 millones De pesos El exalcalde Fue detenido El 29 de septiembre Al salir del club Campestre de Saltillo En compañía De quien fue tesorero En su administración Vicente N A quien también Se le dictó Auto de formal prisión Bajo el expediente 710-2020 Se emitió La orden de aprehensión El 30 de septiembre Los presuntos responsables Rindieron su declaración En la cual Solicitaron La libertad provisional Bajo caución La cual Resultó improcedente Por ser delito grave Las partes Cuentan con el término De 40 días Para ofrecer pruebas Término Que empieza a correr Una vez notificadas Las partes Durante la gestión De Ramón De 2010 A 2013 La Auditoría Superior Del Estado Detectó irregularidades En el manejo De recursos públicos Por un monto Cercano A los 338.9 millones De pesos Incorporó A la nómina Familiares Y trabajadores De su empresa Particular Además Se detectó Falta de documentación Para comprobar Gastos En diversos rubros No se justificaron Ingresos Y egresos Aplicaron descuentos En cobros De manera indebida No justificaron La aplicación De programas sociales En tanto que Recursos federales No fueron aplicados Conforme a la normatividad En el 2011 La recaudación Por cobro De agua potable Decreció 72.5% No obstante El desarrollo De nuevos fraccionamientos Habitacionales En los cuatro años De la administración Creció la nómina En forma desproporcionada No se controló La nómina Contratada por honorarios Y no hubo justificación Adecuada En sueldos Y prestaciones Lo que habría derivado En pagos indebidos Con información De Ernesto Acosta Tele Zócalo La mejor gasolina La tiene Pemex Con tecnología Aditec Que limpia Protege tu motor Y hace que Cada gota rinda Muchísimas gracias Gracias a la audiencia Por su preferencia 31 grados La temperatura actual Durante el transcurso De esta tarde El termómetro Incrementará Hasta marcar 33 centígrados Como temperatura máxima Durante esta noche Tendremos condición De cielo Mayormente despejado Una temperatura mínima La cual descenderá Marcando 16 centígrados Sin precipitaciones Vientos en calma Y una humedad relativa La cual marcará 76% Durante esta noche Esta es la información Del pronóstico Del tiempo Yo como siempre Me despido Y le deseo Que pase Una excelente tarde El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Winstar Gasolineras Revisamos el puente internacional Número 1 Cuando es la 1 de la tarde 55 minutos Tiene algo de carga vehicular Con menos de medio puente En fila En este momento Unos 15 minutos El tiempo de cruce Hacia Igolpaz, Texas Vamos a revisar El puente número 2 Ahí tenemos ya El puente número 2 También tiene poca carga vehicular Es una buena opción Si usted se dirige A Igolpaz, Texas Claro Si es ciudadano Residente ilegal O tiene alguna actividad Prioritaria Menos de 15 minutos El tiempo de cruce Por el puente número 2 Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular Con las cámaras En tiempo real De Super Channel 12 El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Winstar Gasolineras Es así como llegamos A la parte final De este su noticiero De Telezócalo Vespertino Agradecemos que se haya informado Con nosotros Muchas gracias por acompañarnos Que pasen una excelente tarde Muy buenas tardes Y buen provecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!